¡Apostadores de Dorado Tarde de nuevo! Bienvenidos a Jugar y Ganar. Este es el sorteo 6504 para este jueves 19 de mayo. Supervisa nuestro sorteo delegados del Grupo Empresarial en línea de SEA, Secretaría Distrital de Gobierno y la Lotería de Bogotá. Juegan ya las baloteras apostadores. ¡Mucha suerte! Agradecemos a todos nuestros apostadores en Bogotá y todos los municipios de Cundinamarca. Y muy atentos, ganadores Dorado Tarde. Su número es 2480-2480. Delegado, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Ganadores, felicitaciones. Juegue siempre chance legal. Recuerda, el chance legal lo juega en Paga Todo. Paga Todo para todo felicitar.